Pues yo me hice periodista para ayudar a la gente, a ver, mucha gente no lo entiende y últimamente, tenéis razón, es verdad, hay medios que están vendidos, o sea, no sé si están pagados, pero se han vendido al mejor postura, entonces este es de izquierdas, el otro es de derechas y hay un tufillo, otro día en el otro canal, igual hago un vídeo comparando pues una portada del mismo día del mundo y del país, por ejemplo, para que veáis la diferencia a la forma de tratar la misma noticia, quitando esas excepciones que nos califican a los periodistas como malas personas, etcétera, es que claro, se ha metido mucha gente a hacer pues medios digitales sin ser periodista, yo conozco hasta emisoras de radio sin ser periodista, periódicos en papel que no son periodistas, o sea, la gente se ha metido intrusa en la profesión pues porque gana dinero con la publicidad de los anuncios, ¿no? o porque quiere tener fama, o y esto es un trampolín, etcétera, y te pone ahí en el candelero, a ver, periodista soy yo, bueno, y mucha gente, ¿no? todavía quedamos, o sea, no creáis que todos son malos de los dos ejemplos que os he contado que están vendidos o comprados por el poder o vendidos ellos a un partido porque les da dinero o publicidad institucional y el otro segundo caso de gente que se mete porque dice, bueno, pero hay periodistas todavía de verdad, ¿por qué me metí yo a periodista? para ayudar a la gente, o sea, mi trabajo es vocacional, hay gente que, bueno, sí, se mete de guardia civil o de policía porque es una carrera de funcionario y está a pasar las horas y cobrar un sueldo a fin de mes, pero hay policías de verdad, o sea, que les gusta investigar, que les gusta ayudar a los ciudadanos que se han metido para ayudar a las personas, o lo mismo pasa con los abogados, con los médicos, etcétera, en todos los sitios hay gente que está solo pues para tener un puesto de trabajo porque estaba bien remunerado o bien reputado, que hay otros que no tienen buena remuneración, médicos, pero sin embargo pues tiene fama, joder, eres médico, ¿eh? y eso te da caché, y entonces hay gente que le gusta ayudar a los demás y hay gente que se han metido solo pues porque era una carrera fácil, por cobrar un sueldo al fin de mes, porque, etcétera. Yo aunque gane 500 euros al mes, como me ha pasado muchos meses, hago periodismo porque me gusta ayudar, o sea, en la redacción de La Bañeza hoy, a lo largo de todos estos años, muchísimas personas me han llamado por teléfono y me han dicho, me han pedido ayuda. Quiero publicar esto, o quiero que des a conocer esto, quiero que me cuentes mi caso, me pasa esto, se me ha metido un ocupa en mi chalet de verano y no le puedo echar, y he llamado a la policía y no me hace caso, he llamado al juzgado y no me hacen caso, o he ido a una farmacia con mi hijo minusválido que no le podía dejar solo en casa porque estaba y he tenido que meter el coche porque la farmacia de guardia estaba en la calle peatonal y he tenido que ir hasta la puerta de la farmacia para dejarla allí y entonces ha venido la policía y me ha puesto una multa. O me ha pasado este caso, o me han denunciado falsamente, o estoy trabajando en B, me tiene como un esclavo y la empresa no me hace contrato, etcétera. O sea, los periodistas estamos para ayudar y nos metemos a veces, cuando me dicen que alguien, un periodista, se mete en venezolales, es que ese periodista es bueno. O sea, yo soy criticado porque he ayudado a los demás. Si pones el cazo así, como los mortaelos, el mortaelo y Filemón, los sobornos reciben así la mano y entonces no ves lo que... Y claro, a ti si te paga X, el que sea, y recibes dinero en publicidad, hay gente que pues recibe dinero y no quiere meterse en líos, ni ponerse mal. Pero ser periodista es ponerse mal con la gente. Porque claro, cuando criticas o denuncias que esto está mal, que esto es un peligro, que esta farola puede haber un riesgo de electrocutación porque se ha roto la trampilla o alguien la ha reventado y entonces un niño puede meter allí la mano y electrocutarse, pues el ayuntamiento o el otro se va a enfadar. O sea, siempre hay el electricista o la compañía de electricidad, o el que sea. Todas las cosas tienen un pro y un contra, un verso y un anverso. Y tú estás haciendo bien a una persona, pero claro, hay otro que se siente ofendido o criticado. Entonces, nunca llueve a gusto de todos y entonces muchas veces, ¿quién es el culpable? El periodista. Nos echa la culpa por publicar. ¿Y por qué publicamos? Pues por ayudar. Yo, gracias a mis críticas en la ciudad, pues se han hecho plazas de aparcamiento, se han mejorado los sentidos de la circulación, han hecho zonas peatonales, han mejorado la señalización. La señalización a León se puso gracias a que critiqué los carteles de cartón o de cumen que había. La señalización de la calle antigua, donde estaba el Mercadona, en la calle de la estación, los carriles se dibujaron porque yo lo solicité. El paso de don Pedro el oculista en la plaza Reyes Católicos, lo solicité yo. Había un paso de peatones en frente del colegio Carmelitas, desde el hotel Los Ángeles, que estaba en diagonal y iba directamente hacia una zona azul, una plaza de aparcamiento. Bueno, no sé si es zona azul o zona de carga y descarga. Y entonces ridiculicé, vamos a decirlo, sí. Hay veces que digo, mira, qué tontos pintaron el paso de así y en vez de así, de acera, acera. Y entonces lo volvieron a pintar. Las alcantarillas de la calle General Benavides las arreglaron y no se inundan los comercios de allí, cosa que me tendrían que estar agradecidos todos porque hubo un negocio que me denunció, me puso en conocimiento el problema. Entonces fui allí, hice las fotos y vino el ayuntamiento y mejoró y remeduló aquello. Y así con miles de cosas. Y esto, pues, es decir, este paso de cebra está mal iluminado. Sí, la culpa es el ayuntamiento, el ayuntamiento está... Y, a ver, el alcalde pues a veces se lo toma mal y se mosquea contigo porque parece que le estás criticando. Pero gracias a esa crítica que he publicado yo en mi periódico, pues has evitado que tu madre se muera o que tu hijo se ha atropellado. Que esto no lo ve nadie. Cuando la gente me critica, oh, está periodistilla de mierda, no sabe que su hijo le he salvado yo la vida. Indirectamente, claro, porque nunca se sabe dónde va a producirse el accidente de tráfico. Pero gracias a que yo critiqué, denuncié en el periódico que aquello estaba mal iluminado, mal perataltado, mal señalizado o mal ubicado el paso de peatones, pues el ayuntamiento, a veces, que a veces no, hay veces que me hace caso, otras veces que no, ¿eh? Y me hizo caso y pues logramos solucionar el problema. Que yo soy malo por denunciar y criticar. No, a ver, tú, justamente todo lo contrario. Que me meto en líos, pues sí, me meto en líos. Que no me tenía... Pues hay gente que dice, bueno, pues el ayuntamiento me paga 5.000 euros al año y pues no le critico. Pero yo prefiero que me dé 2.000 y criticarle. O sea, no sé si me entendéis. Prefiero ganar la mitad y ayudar a la ciudadanía, a los demás, que callarme los problemas, hacer como que no pasa nada y forrarme de dinero. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!